En esta sección les enseñaré y aprenderemos juntos consejos prácticos y curiosos para darle un toque diferente a nuestros hogares. El día de hoy les voy a enseñar a hacer unos frascos decorativos con fotos. Empecemos. Y los materiales son frascos sin etiqueta de diferentes tamaños. También podemos utilizar algunos vasos que tengamos en nuestras casas, como este. Fotos de diferentes tamaños también, como este. Antes de introducir la foto, lavamos muy bien el frasco que vamos a utilizar. Retiramos la tapa y colocamos la foto de nuestra elección dentro del mismo. Así. De esta manera. También podemos hacerlo con un vaso, si no tenemos el frasco, y la colocamos así. ¿Ves qué fácil es cambiar la forma de decoración en nuestros hogares de una manera práctica y económica? Ahora vamos a la segunda parte de nuestro tema central sobre arquitectura sustentable.